Mi nombre completo es Antolín Ramírez Juárez Nací acá en la población de Hipala el 2 de septiembre de 1941 Mi padre era Juan Antonio Ramírez Barrientos y Felicita Juárez Mi mamá ama de casa y mi papá comerciante Éramos 13, de los cuales ya han muerto 5 Solo yo estoy de hombre, los demás son hembras y son menores que yo Yo de entre los vivos yo soy el mayor Fui maestro de educación, desempeñé mis funciones en Aguatibia, en el área rural Y el resto acá en la escuela de varones Ismael Cerna Primero como profesor de grado, luego director, donde estuve mucho tiempo Y muy satisfecho, ahí trabajábamos juntamente con mi esposa Soy la médica Flores Gaitán Me casé y ya dije con Soy la médica Flores Gaitán Tuvimos 5 hijos, la mayor es Sandra Ninet Ramírez Flores, Patricia Lizbeth Ramírez Flores Freddy Lionel Ramírez, de los mismos apellidos Ronnie Antolín El Pichi, de los mismos apellidos Y América Eugenia, ella fue la más pequeña de mis hijos Nosotros nunca conocimos los juegos que se acostumbran A los 5 o 6 años, de ahí para arriba Nosotros desde esa fecha, desde esa edad, nosotros comenzamos a trabajar Nosotros no lo supimos como era, que se hacía un barrilete Y todos esos juegos que se acostumbran Ni siquiera ir a un campo de fútbol Mi papá era muy hecho al trabajo Y el día que no nos miraba haciendo algo, pues nos trataba mal Y no tuve esa infancia, ya cuando ya tenía mis 7 años Pues ingresé a la Ismael Cerna, ahí saqué toda mi primaria Y luego después de eso, ya le conté, fui allá a Limbo Y de Limbo, aquí estoy en la actualidad Y me jubilé Yo soy creo, en la actualidad, uno de los maestros Con más años de jubilación aquí en Ipala Yo tengo 38 años de haberme jubilado Y tuve la gran satisfacción de haber sido En ese entonces que me llena de orgullo Haber sido delegado departamental del auxilio póstumo Por cuatro periodos Y que hay cosas ahí que aparecen todavía en los estatutos De algo que propusimos en el auxilio puesto para beneficio del magisterio Primero mi mamá y mi papá Que yo nunca los vi sentados Mi papá nunca se sentó a comer Y mi mamá nunca dejó de trabajar Y nosotros teníamos que hacer las cosas Y yo creo que en esa época mi papá era uno de los más fuertes acá en el comercio Cuando el tren pasaba Que fue la época más gloriosa y beneficiosa de desarrollo de Ipala Mi mamá era muy humilde Ya después que me casé Yo creo que sin Soy la América Yo no hubiera ganado tantas cosas maravillosas Que me hicieron cambiar Porque yo tengo la satisfacción Mi amigo Moreira La satisfacción yo no sé Pero que nadie puede señalarme Nunca le he deseado Ni le he hecho mal a nadie El mal que he hecho Me lo he hecho yo mismo Entonces Si volviera a nacer Yo creo que Y tuviera esta oportunidad No cometiera Pero me cabe la satisfacción De no desearle Ni hacerle daño a nadie Me voy a morir Y mis hijos No van a quedar comprometidos De que yo les voy a dejar Enemigos Y es más A través de esta forma de ser Que el padre Damián Me enseñó muchas cosas Siempre trato de hacer cosas buenas Aunque parezcan malas Y no creo haber hecho malas Que parezcan buenas Mis hijos fueron ejemplo Orgullo Y todo Inclusive cuando Me dio el pichi Que alguien llegó Y me dijo Mire Le traigo malas noticias De una vez le pregunté Quien de los cuatro Porque entre los cuatro No podía decir Quien era mejor Todos fueron buenos alumnos Buenas personas Buenos estudiantes Yo no conozco nadie Mis hijas han sido esto Y Freddy Con su manera Muy propia de él Ha sido también Muy gente Muy amable Muy servicial Freddy Más feliz Y más importante De mi vida Desde el más Más Es haberme casado Con Soy la América Y haber sido maestra Pero el principal Es que Soy la América Y ha sido mi esposa Que es una satisfacción Para no para mí Para todo el pueblo De Ipala Para el magisterio Una que se supo Comportar Manifestar Como amiga Como maestra Como trabajadora Como religiosa Un ejemplo de madre Para ella Yo creo que mis hijas Todavía en cada momento De su vida O mis hijos La tienen que recordar Porque no nos quedó Sentimiento De la forma de ser De ella Haber tenido Los hijos Tales y como son Esa es una felicidad Para mí De que Son algo Únicos Algo maravillosamente Yo no me acuerdo Haberlos regañado Y ellos sí Tal vez No se sintieron Satisfechos Con lo que yo hacía Pero tampoco Puedo decir que Tal vez les sirvió De estímulo a ellos Para hacer Lo que hoy son El error Más grande De mi vida Es el haber Renunciado De mi carrera De maestra De ahí Los demás Son comunes Y corrientes Pero esto Es lo que más Me ha arrepentido No me acuerdo La forma El momento En que pensé Quizás no tuve Padre Amigos O alguien Que me orientara Porque iba a dejar De tener Lo que hoy Me está haciendo falta Como ese Mi jubilación No darse cuenta Uno De que cometió Errores Errores Pero los errores Por eso dije Los errores Fueron De haberme hecho Daño Yo Y por naturaleza Le pasé Haciendo daño A mis hijos Es lo único Que yo Siento Y lamento En toda mi vida Yo Por este medio Y a esta edad Que ya llegué Les pido disculpas Y perdón A mis tres hijos Que están vivos Que No tuve No tuve La orientación O que se yo Algo Que me hizo falta Para haber sido mejor Como ellos Se lo medían Que se les tratara No temores Porque yo No he tenido enemigos No temores Porque Nunca Le he deseado mal Inclusive Cuando fui Director de la escuela Hay gente Que dice todavía Que porque no estoy De maestro De director todavía Como una persona De bien Que no le he hecho Daño a nadie Un ejemplo Para Para el pueblo Y para Mi familia Estas son palabras Del padre De Damián Nunca Dejen de hacer Cosas buenas Guarden El primer Mandamiento Sean humildes Y perdonen Cualquier ofensa Porque si no Por gusto Rezamos El padre Nuestro José Djam Pá Pá Gracias.